A ver, te voy a hacer absolutamente directo. ¿Te molestaría salir? Te lo pregunto porque hoy sos el arquero titular de River. Y yo digo, es un puesto muy personal, no hay tantas alternativas. O sea, es que como arquero sos titular o suplente, por eso la pregunta. A ver, molestar, no sé si es la palabra. Creo que a uno cuando está adentro no quiere salir, esa es la realidad. Entonces si mañana me toca salir, obviamente sentiría disgusto por ahí porque esté pasando eso, pero no tendría ningún problema en hacerlo porque Marcelo es una persona con muchísima sabiduría. Germán está haciendo las cosas muy bien, entonces no hay nada que reprocharse. Por mi parte, como dije antes, molestar no. Sí, obviamente, mi lugar lo quiero seguir teniendo y estoy trabajando para eso. Has tenido una buena última, primera parte del año, especialmente por partidos de Copa Libertadores y demás. Pero quizás sentís que se exasera mucho más los partidos en donde no te fue bien. Porque la verdad que hace mucho tiempo venís jugando como titular en River. Indudablemente han sido más las buenas que las malas, pero siempre se habla de las malas. ¿Esto es parte del puesto también? Sí, es parte del puesto y es parte de tener 20 años y estar en el arco de River. Hay que acostumbrarse. Lo que sí me parece que se me ha caído en situaciones puntuales donde antes también eran puntuales. Porque nosotros para pelear el campeonato antes jugamos 10 partidos. Para estar hoy en octavo de Libertadores y haber ganado ya el partido de ida, hubieron 5 o 6 partidos antes. Entonces, todos los partidos eran importantes. Porque en Copa Libertadores fue importante ganar en el Dime allá, fue importante ganar la MLK allá. Entonces, antes de San Lorenzo hubieron un montón de partidos importantes para poder llegar con los puntos necesarios para poder pelear el campeonato. Después, errores va a haber siempre, tanto mío como mi compañero como de todo el mundo, porque esto es continuamente. O sea, es la decisión de una milésima de segundo donde tenés que decidir bien y bueno, ahí está la diferencia, el que decide bien. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora para poder estar bien físicamente y tomar las mejores decisiones. Augusto, recién hablabas de esto, de que se exacerba a lo mejor lo malo en lugar de lo bueno. Te pregunto vos, ¿qué análisis hiciste de tu primer año en primera? En lo personal yo estoy muy contento. Creo que he crecido muchísimo como jugador y por lo menos siempre me mantuve sobre la misma ideología de persona. Entonces, eso me pone muy contento. La idea es seguir mejorando, lógicamente, aprendiendo día a día. Hoy me toca tener dos arqueros con una gran experiencia conmigo. Entonces, yo los tengo que exprimir a ellos y aprender. Pero bueno, como dije, en lo personal, para mí fue muy positivo. El primer semestre del año se ganaron dos títulos. O sea, mi primer semestre se ganaron dos títulos. En el segundo semestre se perdió un partido, creo, solamente. Entonces, la verdad que creo que más allá de las críticas que por ahí puedan ser duras o no, mi primer año en primera de River creo que fue positivo. Gracias.